¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a este, el primer video en mi taller, el primer video en esta nueva ciudad. Realmente ya estamos instalados justamente todos estos días, he pasado instalando, he pasado ordenando herramienta, a pesar que parece que es poquito, pero realmente aquí hay bastante herramienta que al pasarnos de un lugar a otro, pues siempre es un poco complicado, siempre viene desordenado y pues hay que dedicarnos a ordenar herramienta, a ordenar mercadería también. Bueno, un pequeño taller, nada está saliendo como yo pensé, los planes están totalmente frustrados, estoy un poquito triste, un poquito desanimado y ahora mismo les cuento por qué. Bien, aquí está toda la mercadería. Como les dije la vez anterior, les voy a decir exactamente en qué ciudad, a qué ciudad me mudé. Bien, la ciudad de Macas está en esa parte de allá, ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. La ciudad de Macas está en ese lado. La ciudad de Puyo está más o menos a unos 150 kilómetros hacia allá. Mi pueblito, el pueblito donde antes vivía, está a 200 kilómetros hacia ese lado. O sea, se pasa por la ciudad de Macas y se sigue hacia ese lado para regresar hacia donde vivía yo anteriormente y donde tenía mi taller. Bien, les voy a contar por qué estoy un poco desanimado y por qué les dije al principio que por qué los planes se frustran, los planes no salen como yo quería. Bien, yo antes de venir acá, bueno, ya les había mencionado que mucho tiempo pasé yo estudiando el mercado, buscando locales. Conseguí un local comercial bastante grande, justamente para almacén y también me daba para taller. Era bastante grande, más o menos a un kilómetro hacia abajo. Un kilómetro hacia abajo está la unión de esta vía. La vía que entra a la ciudad de Macas prácticamente está en la puerta de la ciudad. Y otra vía que se va a otra ciudad que se llama Sevilla, que está más abajo. Entonces, justamente es una intersección, es una Y. Es una Y donde prácticamente se unen comercios, se unen buses, se une mucha gente. También hay motos ahí, hay bastante moto que lleva a personas a diferentes lugares. También por ahí son las entradas a las fincas. Entonces, yo justamente tenía arrendado al frente de esa Y, al frente de esa unión de vías, tenía arrendado un local bastante grande. Ya cuando a mí me llega la mercadería, se estaban demorando un poco. Me dijeron que me entregaban el 15 de este mes, o sea, el 15 de agosto me entregaban este local. Me voy, me acerco hacia el dueño. Estaba haciendo unas terminaciones en el tumbado porque era un local mucho más lujoso que este, súper más lujoso. Era contumbado, era alto, justamente como para taller, era de fondo bastante largo. Entonces, me voy el día 14 más o menos a preguntar si ya estaba el taller. Y me dice que sí, que ya les está dando los últimos toques y que le llamara en la tarde porque tiene algo que decirme. En lo que yo le llamo en la tarde, pues el señor me menciona que va a arrendar a otra persona. Que otra persona le ofreció mucho más de lo que yo le ofrecí el arriendo y pues que a él le conviene por temas económicos y que va a arrendar a otra persona. Me quedé totalmente devastado. Colgué el teléfono y ese rato tomé camino a hablar con el señor porque donde yo estoy viviendo, en esta ciudad donde estoy viviendo, está justamente en esa T que yo digo, en esa Y, en donde se unen todas las vías, en más o menos a unos 500 metros, pero un poquito más al fondo, entrando por una vía secundaria. No me pongo en mi casa porque está alejadito de esa parte comercial. Sin embargo, me puse aquí porque, bueno, al menos estoy más en la vía pública, a pesar que también está un poco desolado, pero al menos estoy en la vía principal. Hoy es el primer día que abro. Hasta ahorita, más o menos, ya estamos en la tarde, pues no he tenido ni un solo cliente, ni siquiera paran a preguntar. Pero bueno, todo negocio comienza así. No tengo ningún resentimiento a eso. Lo que sí, a lo que les estaba contando, a lo que me bajó bastante de ánimos, que me cuenta el señor que ya arrendó a una persona que le pagó mucho más, y justamente para este negocio, justamente para un taller y para un almacén. Bueno, eso me dijo en la tarde, ya personalmente. Yo no podía reclamar, no son mis cosas, simplemente le dije que tenía que ser una persona de palabra, que yo vengo de muy lejos, que yo tengo embodegado todas estas cosas. Yo tenía guardado en la casa donde estoy viviendo, tenía guardado todo esto. Y pues ya me estorbaba, incluso no podía ni entrar libremente a la casa, porque estaba todo embodegado, todo encartonado. Y también me daba miedo que se pierda algunas cosas, que se desordene, que se rompa. Entonces fue por eso que yo sí le reclamé al señor. A pesar de que, como les digo, no son mis cosas, pero él ya me tenía dado su palabra de que me va a arrendar a mí. Bueno, eso pasó el día 15, el 15 de agosto pasó eso. Entonces, prácticamente yo me quedé con las cosas embodegadas. Y yo de saber esto, pues les voy a ser sincero, no me venía de mi antiguo taller. Me quedaba ahí de saber que tenía que pasar todo esto. ¿Por qué? Porque al menos sí tenía un poquito de ahorro, sí tenía un poco de presupuesto. Y siempre hay meses buenos, meses malos. Tal vez en mi negocio hubiese mejorado o tal vez hubiese empeorado. Pero bueno, el detonante fue que comenzó a empeorar de unos meses atrás hacia acá. Y yo tomé la decisión de venir, que yo creo, hasta ahora, no sé si todavía siga siendo una buena decisión. Pero bueno, aquí estamos y toca ponerle frente a la situación y darle con todo para ver si es que salimos adelante de esta. Bien. Entonces, se ponen otro taller, se ponen otro almacén de repuestos que prácticamente se saturó ya la zona porque había un solo taller. Ahorita con el que se pusieron ya son dos y yo que estoy a un kilómetro somos tres. Tres talleres y tres almacenes. En esta ciudad no tengo ni un solo conocido, no tengo amigos, familia muy poca, familia lejana obviamente. Entonces, me es imposible a mí hacer publicidad con estos medios que tengo muy poca gente. Además, como les dije, ese otro local estaba en una zona más comercial que de hecho no hubiera necesitado hacer publicidad porque pasa muchísima gente y la gente con solo ver ya se hubiese enterado. En cambio, aquí casi no pasa nadie, solo pasan los buses, es una vía completamente recta, pasan muy rápido, muy rápido los autos, muy rápido las motos y prácticamente no ven lo que es el local. El local también es bastante pequeño, es pequeño, pero no me quedó de otra que arrendar esto antes que tener embodegado todos los repuestos, todas las herramientas y también necesito trabajar, necesito producir, porque en lo que he estado cambiándome de un lugar a otro ha generado muchísimo gasto, los ahorros se han ido terminando. Además, aparte de comprar repuestos, de comprar herramientas, pues también se ha ido agotando el dinero y yo lo que necesito es comenzar a trabajar para reponer ese dinero, para al menos tener, para sobrevivir en esta ciudad hasta que comience a caminar el negocio. En ese punto estábamos bajado totalmente de ánimos con este revés, yo decía, si es que este señor se ponía mucho antes que yo, al menos se ponía antes de yo venir cargando todas mis cosas, vendiendo todas mis cosas allá, pues yo creo que no hubiese venido. Pero bueno, aquí estamos mis amigos, así es la vida, no siempre va a ser bueno, no siempre van a salir los planes como nosotros queremos, siempre va a haber reveses. Aquí le estoy poniendo muchas ganas, le estoy poniendo mucha fe, generalmente yo siempre les digo, con Dios se hace cualquier cosa. Así es, gracias por todo ese apoyo que ustedes me han dejado en los comentarios, en el último video que subí, muchísimas gracias por toda esa gente que se va sumando, que me va dejando sus buenas vibras, yo espero que todas esas buenas vibras se sumen y pues comience a caminar el negocio, comience a ver trabajito, que salga al menos este mes para el arriendo y ya es ganancia. Y ya los próximos meses se va sumando, se va ganando poquito a poquito. Ojalá esto sea solo un mal comienzo, un mal recuerdo y poco a poco nos vamos acoplando. En este local no me voy a quedar mucho tiempo porque es pequeño, como ustedes pueden ver, es pequeñísimo, a duras penas tiene 250 de fondo, de largo sí es un poquito largo, pero no suficientemente como para poder trabajar aquí, en este espacio, tal vez meta una a dos motos, que a veces, ustedes saben, los que tienen talleres al menos, así no se esté trabajando en esas motos, siempre va a haber motos que se montonen, siempre va a haber motos que no llegue el dueño a tiempo a llevar su motocicleta, entonces creo que el espacio sí me va a faltar, entonces no planeo quedarme en este local, planeo mudarme hacia la parte de abajo, justamente en esos lugares comerciales, ojalá, ojalá y aparezca algún local de arriendo todos estos días en lo que salgo yo aquí a este local, vengo buscando, vengo preguntando y esperemos que, bueno, ya como tengo pagado yo aquí el mes, obviamente me tengo que aguantar un mes, esperemos que llegue algo que salga siquiera para el arriendo y después, posteriormente, veremos cómo nos acomodamos. Mis amigos, este es un motor que me traje de allá, de mi antiguo taller, un motor más de muestra, un motor para mostrar piezas, para poder hacer videos para ustedes y todo eso. Aquí están mis herramientas, herramienta nueva, herramienta usada, muchos recuerdos me trae, generalmente hoy les entiendo bastante a las personas que emigran, a las personas que están lejos de su casa, porque sí trae muchísimos recuerdos, la herramienta, cómo se ha estado con los amigos, yo ya tenía muchos, bueno, no muchos amigos, tenía muchos conocidos, tenía la familia, el pueblito mismo que te vio crecer, que te vio nacer, sí se ha hecho duro para mí también. Aquí está toda la herramienta para el taller, totalmente automatizado, totalmente, que ya no se va a hacer muchas cosas manuales, sino ya la mayoría con pistolas de impacto, con taladros, destornilladores, y tratar de agilizar el trabajo, entonces yo tengo comprado todo esto, y pues vamos a comenzar con pie derecho. Hoy es el primer día, como les digo, hoy es el primer día que estamos abriendo al público. Tenemos nuestro cartel ahí adelante, sí se ve claro. Lo puse a ese lado porque las motos generalmente bajan de esta parte de arriba, de abajo hay muy poca moto que viene, la mayoría son de esta parte de acá arriba, porque todo esto son fincas, todo esto son pueblos, entonces yo creo que las motos salen de esta parte de acá arriba. Como les digo, frustrado totalmente los planes, mi idea era ponerme más en la ciudad, un local grande, un local bien espacioso, cómodo, pero las cosas están como están. Hay que seguirle poniendo fe, hay que seguirle poniendo cariño. Yo soy bastante devoto de esta virgencita de aquí, lo tuve ayer en mi taller, me traje. Estoy ubicado a un kilómetro de la IE de Santa Ana, se llama. Para los que son de repente, tengo muy escasos suscriptores de aquí, de esta zona, pero para los que son de esta zona, no olviden visitarme. Estoy a un kilómetro exacto, un kilómetro exacto de la gasolinera Vega, que está justamente a las puertas de la salida de la ciudad de Macas. Estoy en el kilómetro 1, vía Macas Puyo, allí está el Puyo, acá está Macas. No se olviden de visitarme, justamente es un kilómetro exacto. Acá, toda esta zona tenemos heladerías, tenemos un local donde venden comida, por eso pueden guiarse y también pueden guiarse por mi cartel. Invitados, invitados cordialmente a venir a mi local, invitados a invitar a sus amigos, a hacerles conocer. Aquí, como les digo, y como yo tenía el lema ya, la cosa no es tanto el dinero de por medio. Obviamente, se necesita el dinero para sobrevivir, se necesita el dinero para llevar el negocio. Pero, sin embargo, lo que más se hace aquí es tratar de ayudar a la gente, de hacerles un trabajo a un bajo coste, para que así mismo la crisis que estamos pasando no nos afecte mucho y tampoco es que en su moto se les vaya mucho dinero. Pero, como les digo, obviamente hay que sacar para riendo, para comida, para estadía, pero la cosa es que se sigue tratando de procurar hacer a un bajo precio. Al mismo precio que yo hacía los trabajos allá en mi pueblito, a ese mismo precio voy a hacer aquí. A pesar que allá no pagaba riendo, allá en el campo la vida es mucho más barata que aquí, pero, sin embargo, yo voy a tratar de cuidar esos precios, no voy a tratar de alterar el precio, para tener la misma clientela y más que nada para poder ayudar a la gente. Como todos nosotros somos apasionados a la moto, pues así hay mucha gente que es apasionada a la moto, sin embargo, hoy en día el tema económico está bastante drástico, bastante bajo. Hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que comenzó emprendimientos como yo y pues que no les está yendo bien. Entonces, vamos a apoyarnos ahí entre nosotros. Les invito a visitarme, si eres de esta provincia te invito a visitarme, estoy aquí en la ciudad de Macas, a un kilómetro de la ciudad de Macas. Puedes llamarme a mi número telefónico. Puedes contactarte por este medio en comentarios y yo te daré un contacto telefónico para que puedas localizarme. Mis amigos, les quería contar eso. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. No se olviden de suscribirse y dejarme su like y su comentario. Saludos cordiales.